Gracias por acompañarnos en el último bloque del día. Por ahí los que están desde antes ya están medio cansados. Pero bueno, me presento, Mauricio Rampón es mi nombre, soy director ejecutivo del Centro de Desarrollo Pymes de la Universidad del SEMA. Este es un espacio que abrió la universidad el año pasado, hace aproximadamente, sí, un año, un año y medio, como una especie de vínculo, de puente entre el caudal académico y las experiencias prácticas de la universidad con el mundo pymes. El título de la charla, como están viendo, Gestión Pymes en tiempo de incertidumbre, explicarles por qué o contarles por qué le pusimos tiempo de incertidumbre es absolutamente sin sentido, porque todos estamos claros de lo que nos toca vivir. Como siempre, o como en el resto de estos paneles, al pie de la pantalla ustedes tienen el chat y tienen el ícono de preguntas y respuestas, así que les pido por favor que todas las dudas y todas las consultas o comentarios que tengan me los pasen por ahí y en la medida de las posibilidades y de los conocimientos vamos a tratar de contestarlos. El primer punto que quiero hablar con ustedes es un tema de contexto, es decir, todo lo que les voy a comentar a partir de ahora, que está basado, como les decía, en este camino recorrido, en la asistencia al mundo pymes que hemos hecho desde el Centro Pymes de la UCEMA, tiene que encuadrarse dentro de cierto contexto, si nos equivocamos en el contexto, nos podemos equivocar en la decisión, y consecuentemente podemos cerrar en el curso de acción, con lo cual esto es como jugar a un deporte sin que tengamos la cancha marcada. Antes de empezar a contarles esto, son opiniones, por supuesto, personales, que no involucran a los organizadores de FIWIC ni a la universidad en sí mismos. ¿Dónde estamos parados? Es decir, en este momento tenemos un, yo lo llamo un pseudo control de la economía, octubre barra noviembre, porque todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el mes, digo bien, de las elecciones, y pseudo porque hay algunas variables económicas que están bajo control, pero de forma precaria. Es decir, que hay de alguna manera ciertas cuestiones latentes que podrían hacer que se fueran de carril. A cualquier empresario PYME, una de las primeras cosas que, por supuesto, estas tres cuestiones que estoy poniendo ahí están interrelacionadas, pero una de las cosas con la que nosotros nos levantamos todos los días y consultamos es el tipo de cambio. Como todos sabemos, en Argentina hay cinco tipos de cambio, el oficial, el turista, el dólar, mepo, bolsa, el contado con liqui y el blue. De todos esos tipos de cambio, ese pseudo control al que hago referencia, el Estado está manejándolo, por supuesto, en el caso del oficial y el turista que está relacionado con el oficial, y también en este momento en el contado con liqui y en el blue, a través de la venta de dólares. Acá hay un primer aspecto por el cual usé este concepto del pseudo control, porque ese mercado en este momento está intervenido, el Banco Central está vendiendo reservas, digamos, a través de una operatoria en la transacción de contado con liqui, para poder tratar de controlar estos tipos de cambio y evitar el escenario de temor que a todos nos embarga cuando vemos todos los días que el tipo de cambio se va disparando, como les recuerdo ocurrió en octubre del año pasado, cuando llegó a 195 pesos el tipo de cambio blue. La inflación en Argentina tiene una relación con el tipo de cambio, y por eso es que el Estado la interviene, pero es una de las variables que hasta ahora no ha podido ser manejada, controlada, y la razón es que, digamos, no vamos a discutir en este momento cuál es el origen de la inflación, pero tampoco nadie discute que tiene un altísimo componente de la cuestión monetaria. La enorme cantidad de dinero que se imprimió el año pasado para atender la emergencia de la pandemia está en este momento causando este problema de la inflación, les recuerdo el índice de mayo 4,8, el índice de abril 4,1, llevamos en el primer cuatrimestre 17,6%, y por lo tanto la premisa que estaba incluida en el presupuesto 2021, que fue aprobado en el Congreso a fin del año pasado, del 29%, ya está prácticamente superada y nadie la está considerando seriamente. Una otra variable que tiene una relación directa con la inflación, pero que todavía está bajo pseudo control, insisto con el término, es la tasa de interés. La tasa de interés por ahora está desalentando también la tenencia de pesos. Ustedes conocen que una persona física puede acceder a una tasa de interés a 30 días de plazo fijo del 37%, 34% una empresa, a los bancos, el Banco Central les paga 38% por las LELICS que coloca para tratar de retirar dinero del mercado. Es decir, son todas tasas de interés por debajo de la expectativa de inflación que hoy ya, como les dije, abandonada la previsión del 29%, casi todos los indicadores la ubican entre 45% y 50% para este año. Con lo cual, el pseudo control al que me refiero, por supuesto, va a depender también del resultado eleccionario. En Argentina hay una íntima relación, como todos sabemos, entre la política y los efectos económicos financieros. En mi opinión, en caso de que el gobierno consiga un resultado relativamente favorable, es probable que ese control pueda permanecer en el tiempo, tal vez con la aceleración de alguna de estas tres cuestiones económicas que les menciono acá. Y distinto será el efecto si tiene un resultado en contra. No me voy a extender demasiado en todas estas cuestiones porque entiendo que hay varios módulos más dedicados a la macroeconomía argentina y a la visión de esa macroeconomía en el corto plazo. Pero, como les decía al principio, es necesario que definamos el contexto en el que yo creo se van a manejar las pymes, por lo menos en lo que resta del año. La pandemia la tenemos entre nosotros. La segunda ola, mucho más grave que la primera, era la del año pasado, pero al revés de lo que ocurrió en el 2020, no va a haber cierres de la economía, salvo los rubros que lamentablemente fueron y van a seguir siendo afectados. Gastronomía, turismo, ese tipo de sectores van a seguir afectados. Pero el gobierno, por más agravamiento que haya de la pandemia, no va a apelar a los cierres que aplicó el año pasado. Con lo cual, la actividad económica necesariamente va a rebotar en índices que hoy todavía están en discusión. Pueden ser el 5%, el 6%, el 7% del producto. Les recuerdo, la caída del año pasado fue del 10%. O sea, estamos hablando en el mejor de los casos que no se va a volver a recuperar siempre en promedio de las actividades económicas. Digo, no se va a volver a recuperar los niveles prepandemia, pero rebote va a haber, no hay duda. Reactivación del consumo también va a haber. Aunque gradual, por supuesto. Es un año eleccionario. Y como el año eleccionario hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, por lo tanto, reactivación del consumo va a haber. Siempre hablando en términos de promedio. Subsidios siguen. Va a haber subsidios. Este es un primer comentario para, digamos, para la comunidad PYME. Hay que estar atentos porque justamente el otro día hubo una serie de manifestaciones bastante llamativas. El gobierno aumentó los valores de los planes alimentarios y de las asignaciones universales por hijo. Y digamos, todos los subsidios directos que está haciendo en reemplazo del IFE. Y hubo varias manifestaciones de grupos afines al gobierno, lo que se llaman movimientos sociales, lo que el señor Grabois, el señor Pérsico y algún otro por ahí, que en mi opinión, como hubo el criterio, pidieron que los subsidios no se orienten más al consumo, sino que se orienten a la creación del trabajo. Es decir, cuando hablamos de subsidios orientados hacia el trabajo, digo, estar atentos a tasas de interés subsidiadas, a facilidades fiscales, a reducción de alícuotas, a disminución de cargas patronales. Es muy probable que esto continúe, y esto es un tema importante, o mejor dicho, que se va a profundizar, y que es muy importante que el empresario Pym esté atento a estas cuestiones, porque van a ir directamente relacionadas hacia su empresa, y no tanto hacia el consumo directo. Bueno, obviamente, está de más hablar de que los nuevos canales y los nuevos consumidores, toda esta revolución que hubo el año pasado con el e-commerce, con los marketplaces y con las plataformas para vender por internet, esto no fue una cuestión temporal, esto es un cambio definitivo en el mercado y en los consumidores, donde las Pymes, hay algunas que pudieron de alguna manera surfear esa ola, otras se quedaron un poco más atrás, pero no hay duda que esto es un cambio definitivo al que va a haber que subirse. En definitiva, como yo digo siempre, en épocas de estabilidad, el empresario Pymes cuida el margen, pero en épocas de incertidumbre, como se llama esta charla, hay que cuidar la caja, hay que cuidar la liquidez, y de eso un poco vamos a charlar hoy en tres aspectos, que les quiero contar, un poco vinculados a, como les decía, a la interacción que tuvimos en este año y algo con la comunidad Pymes, desde el centro Pymes de la UCED. Los tres aspectos que les quiero, con los que quiero intercambiar ideas con ustedes, se refieren a cuestiones específicamente financieras, a cuestiones de tipo fiscal, y finalmente, aspectos vinculados a la carga laboral, a los salarios y a las cargas sociales. y con el objetivo de que alguno de estos puntos que vamos a repasar, tal vez rápidamente, les pueda servir a ustedes en la gestión diaria de la Pymes, justamente en tiempos de incertidumbre. permítame, antes de seguir adelante, una pequeña reflexión, si quieren, conceptual, o teórica. Está claro que todo empresario calcula la rentabilidad de su negocio, porque esa rentabilidad sobre su inversión, es la que uno siempre compara con inversiones alternativas. ¿Me conviene esta línea de negocio? ¿Me conviene abrir esta sucursal? ¿Me conviene empezar en este emprendimiento? Ese es el cálculo básico, el punto número uno de cualquier tablero de control de un empresario pymes. Pero acá, en las circunstancias que estamos viviendo, aparece de nuevo el efecto sobre el capital de trabajo. Y una de las reflexiones que nosotros normalmente, o intercambios, si ustedes quieren, de opinión con los empresarios pymes, es la falta de consideración del efecto de capital de trabajo cuando se analiza la situación del negocio. Acá hay un ejemplo, si quieren, hasta un poco burdo, pero es para entender a lo que me estoy refiriendo. Imaginémonos que estamos evaluando un negocio que requiere una inversión inicial, capital propio, al inicio del periodo, en cuestión de mil pesos. Mi proyección es que, esa inversión va a generarme ventas de 500 pesos, que las cobraré en general al final del periodo, y una serie de costos a incurrir, en este ejemplo de 200 pesos, que se van a ir generando a lo largo del periodo. El cálculo elemental que se hace es determinar la utilidad, la utilidad en este caso de 300 pesos, que medida sobre la inversión, nos está dando una rentabilidad sobre esa inversión del 30%. Ahora, deliberadamente en mi ejemplo, les hablé de una inversión al inicio del periodo, ventas que se cobran al final, y costos que se van erogando a lo largo del periodo en cuestión. No estamos en este cálculo considerando el efecto del capital de trabajo. Ya sea capital propio, yo lo voy a dejar de percibir una renta en caso de que lo aplique a este negocio, o sea capital de terceros, donde yo voy a pagar una tasa de interés. Esto que parece elemental, me permito volver a comentarlo muchas veces, porque la verdad es que hemos visto fracasar negocios con buenos márgenes, buenos negocios genuinos, por el problema del capital de trabajo. Un negocio con ganancia, como les puse ahí, no quiere decir necesariamente que tenga un flujo de caja positivo. Por el contrario, es muy probable que haya momentos en el tiempo en que esos flujos de caja sean negativos y haya que financiarlos. Y es necesario considerar este efecto dentro de la medición que yo hago de mi negocio. Esta medición, justamente otra reflexión en voz alta que tengo de las experiencias pasadas, esta medición antes de la pandemia, era una, si bien basada un poco en cuestiones más intuitivas, pero era más común que el empresario de la mañana mate o café de por medio se juntara con sus hijos o con sus gerentes y cambiase en opiniones respecto a la situación del negocio. Y hoy con el tema de la pandemia se ha producido cierto distanciamiento donde poder tener indicadores claros se ha tornado mucho más importante porque se perdió la posibilidad de medir la performance del negocio de una manera mucho más personalizada como ocurría. Otro tema también, si ustedes quieren, desde el lado de un enfoque conceptual, pero que, de nuevo, es una discusión eterna que hemos tenido con quienes manejan sus negocios. Es muy común escuchar la frase ¿Para qué voy a proyectar mi situación de caja cuando en realidad todas las variables van cambiando diariamente? Y nuestro consejo, nuestra sugerencia es que es exactamente al revés. Cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es la necesidad de proyectar cajas porque el empresario PYME muchas veces está tan imbuido en el día a día de su negocio, tan metido en lo que pasa dentro de su planta que no está viendo cuál va a ser la evolución, cuál va a ser la proyección de corto y mediano plazo de su caja. Y, lamentablemente, de nuevo, en algunos casos se despierta una mañana con algún pedido de embargo o tiene que salir corriendo a descontar un cheque a alguna cueva al 70, 80 o 90%. Una adecuada proyección de las necesidades de caja me permite, inclusive, priorizar por dónde voy a tener que recortar si fuera el caso. Acá, por ejemplo, a título de comentario les puedo decir cuál fue la experiencia que nosotros hemos recogido en el primer año de la pandemia. ¿Cuál fue el orden de prioridad del mundo PYME respecto a cómo recortar sus erogaciones para tratar de sobrevivir? Bueno, el primer rubro fueron los impuestos. Esto es la razón por la cual la moratoria que se implementó, les recuerdo que eran deudas hasta julio del año pasado, hubo una moratoria amplia a nivel nacional, a FIP, en la que se suscribieron aproximadamente el 60% de las PYMAS registradas. Según el último dato de la Secretaría de la CEPYME, en Argentina hay alrededor de unas 550.000 PYMAS registradas y más del 50% se adhirió a esa moratoria. Así que ese fue el primer rubro de recorte. Después el que le siguió fueron servicios y alquileres. Después todo lo que fueran erogaciones de tipo financiero. El siguiente rubro fueron los pagos a proveedores. Se difirieron. Si bien el problema de los cheques rechazados fue grave en el primer mes, mes y medio de la pandemia, abril y mayo del año pasado, pero después se normalizó. Y el último rubro de recorte fueron, como debe de la lógica, digamos, por las restricciones que existen, los salarios. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Un tema al que me gustaría referirme es también que se aceleró violentamente con la irrupción de la pandemia, es la posibilidad o el acceso a nuevas alternativas de financiamiento que tienen las pequeñas y medianas empresas a través del mercado de capitales. Acá les nombro tres elementos. Cheque de pago diferido, factura de crédito electrónica, pagarés o obligaciones negociables. La gran ventaja para las pymes es que por más que los bancos han agilizado mucho los trámites vinculados a la apertura de líneas de crédito para las pymes siguen teniendo ciertas restricciones de las cuales no pueden salir. En el caso de los instrumentos por mercado de capitales, el foco no está tanto puesto en la pyme en sí mismo, digamos, sino en cuál es la garantía que está detrás del instrumento que se ofrece. Si es un cheque de pago diferido, quién va a ser el pagador, si es una factura de crédito electrónica, quién es el destinatario de la factura, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto ha aparecido y se ha fortalecido mucho el año pasado y nosotros lo recomendamos fuertemente como un tema que el empresario pyme tendría que evaluar, tendría que investigar. Es cierto que el empresario pyme argentino tiene una restricción, como para poder incursionar en estas cuestiones de tipo financiera, porque a lo mejor no puede pagar un asesor para poder analizar estas alternativas. Y acá es donde nosotros, y esto me lo van a escuchar decir de nuevo a lo largo de la charla, recomendamos la asociatividad, es decir, acercarse a la asociación gremial que corresponda a su actividad. Nosotros estamos trabajando en el Centro de Desarrollo Pymes con un par de ellas y nos consta que los centros o los sectores, digamos, dentro de esas asociaciones de asistencia a las pymes tienen buena información como para poder asesorar al empresario pyme en estas alternativas de financiamiento que por sí solo no lo podría hacer o normalmente son muy frustrantes porque no consigue cómo acceder, le hablan de una línea de crédito subsidiada, pero cuando va al banco muere, digamos, en el intento de poder acceder a eso. Con lo cual, en Argentina hay un problema de asociatividad, de representatividad, y las pequeñas y medianas empresas necesitan, el empresario pyme necesita convencerse de la necesidad de buscar escala, digamos, a través de estas asociaciones gremiales. Tiene que ser, a veces, algunos nos dicen que no los termina de convencer por un problema de compartir cierta información con eventuales competidores, pero en esta instancia han demostrado ser claramente positivas respecto de la ayuda al mundo pyme, a las unidades económicas pyme. Respecto a estos temas de alternativas de mercado de capitales, tengan en cuenta lo que hablábamos de cuál es la tasa de inflación esperada, les mencioné algo entre el 45% y el 50%, cuál es la tasa de devaluación esperada, esa es la gran pregunta, pero si yo me voy al, si yo hoy quiero comprar un futuro de dólar y voy al mercado de Rofex a un año, lo tengo exactamente al 50% de incremento del valor actual, con lo cual hay un camino aparentemente respecto a cuáles van a ser los incrementos tanto del nivel general de precios como del valor del dólar. Y fíjense cuáles son las tasas a las que una pyme puede financiarse dentro del mercado de capitales, estos son los datos del mercado argentino de valores del mes de abril divididos por el tiempo, es decir, hasta 30 días, de 31 a 60 días, etcétera, etcétera. Ahí lo que ustedes ven como e-check, directo, cadena de valor, respecto de las tasas lo podemos asimilar al comportamiento de tasas que hubo para lo que fue descuento de facturas de crédito electrónica. Son dos productos relativamente similares, el e-check de cadena de valor y la factura de crédito electrónica. Es decir, como podemos ver, las tasas de interés a las que se puede acceder son claramente inferiores a la inflación que hoy se puede esperar y a la devaluación que hoy también se puede esperar. Por supuesto, esto no quiere decir per se que convenga tomar endeudamiento. Sí, me permito recordarles el concepto que charlamos en el slide anterior, si la tasa de rentabilidad de mi negocio está por debajo de estas tasas, eso está claro. Pero, suponiendo que mis precios y mis volúmenes puedan mantenerse y, digamos, dentro de ciertos períodos y acompañar a la inflación, hoy es un muy buen momento para tomar financiamiento en pesos. También, estos son todos segmentos avalados, también puedo trabajar en el segmento directo, puedo acceder a descuentos de cheques propios o de terceros sin estos avales, o mejor dicho, puede haber avales personales, el empresario PYME puede tener bonos, puede tener moneda extranjera que puedan garantizar o hacer de colateral de fondos que pueda tomar para su empresa a tasas parecidas a esta que estamos viendo acá. Un tema que les mencionaba al principio que puede tener un impacto directo en la caja de las compañías, insisto, año para cuidar liquidez, año para cuidar la caja, es el tema impuestos. También, muchas veces cuando hablamos con los empresarios PYME nos cuentan su enfoque para tratar de reducir algunos costos que tienen dentro de la empresa sin ver del todo que el principal costo en promedio por supuesto de las actividades no son ni sus insumos y en algunos casos ni siquiera su mano de obra sino el socio que tiene toda PYME el Estado a través de la FIP o las provincias a través de las distintas reparticiones para lo que es ingresos brutos y sellos eventualmente. Más que nada ingresos brutos. Una adecuada planificación fiscal puede tener un impacto enorme en el ahorro financiero dentro de una compañía. Por ejemplo, acá mencionamos algunas cuestiones siempre por supuesto estamos hablando de dentro del marco legal dentro del marco legal vigente. Si alguien preguntara bueno, pero nos contaste de la moratoria que hubo el año pasado donde hubo una quita muy importante de intereses y multas va a haber cuál es tu opinión respecto de si va a haber otra moratoria mi respuesta sería sí probablemente haya otra moratoria como anécdota les puedo contar que a lo mejor lo han leído lo han visto ARBA o sea renta de la provincia de Buenos Aires acaba de lanzar una moratoria para los agentes de retención de ingresos brutos que no ingresaron las restanciones algo que desde el punto de vista legal encuadra dentro de la ley penal tributaria es decir yo le retengo un pago a un cliente o a un o a mi empleado y no ingreso a los fondos bueno hoy hay una moratoria para ese tipo de situaciones con lo cual es muy probable que haya otras moratorias pero no eso es un tema que cada uno sabrá cómo qué interpretación darle déjenme hablarles un momento de algunas cuestiones dentro del marco legal que tienen impacto directo en la caja un tema muy importante es la remuneración a directores porque les digo esto como todos ustedes saben hubo una modificación mejor dicho todavía no no fue promulgada la ley pero una modificación en las alícuotas del impuesto a las ganancias para las empresas que en sentido contrario a lo que se dijo al principio no es favorable para las compañías porque permítanme recordarles para el único tramo de utilidades donde se va a pagar menos de lo que se venía pagando antes es para aquellas compañías que tengan ganancias hasta 5 millones de pesos anuales o sea en dólares al cambio oficial estamos hablando de 50 mil dólares de ahí para arriba las nuevas alícuotas son mayores a las que están vigentes y cuando hablo de las que están vigentes me refiero al 30% no al anterior alícuota que supuestamente debería estar rigiendo este año que era del 25 más el 7 de divinos entonces hay un tema que es muy candente y que es como el director el dueño de la pyme retira los fondos de su compañía de su negocio por supuesto si lo hace a través de dividendos hoy esa alternativa se ha transformado en poco recomendable el pago de dividendos dispara un 7% adicional sobre la alícuota de impuesto a las ganancias que como les digo ha sido o mejor dicho está en vía de ser modificada un 30% para compañías que ganan entre 5 a 20 millones de pesos más el 7 de dividendos y un 35% para compañías que ganen más de 20 millones de pesos más el 7 de dividendos ese 35 más el 7 la tasa efectiva es de casi un 40% entonces se torna muy importante ver la posibilidad de que el dueño de la pyme pueda llevarse los fondos que le corresponden a través del pago de sueldos por supuesto tiene que haber algún sustento respecto de la actividad que él está desarrollando en esa empresa en su empresa que justifique el pago de sueldos tiene que haber una actividad directamente vinculada con el pago de un sueldo como si fuera un empleado de su propia compañía pero es perfectamente viable hacerlo es mejor que el caso de honorarios porque las deducciones que tiene el dueño digamos un empleado en relación de dependencia las deducciones de ganancias por el pago de sueldos son mucho mayores que en el caso de los honorarios y además les recuerdo que también como parte de esta reforma que ya está vigente todos los sueldos menores a 150 mil pesos están exentos de las retenciones de impuestos a las ganancias con lo cual se puede armar un combo muy interesante para minimizar el impacto que tiene para el empresario PYME retirar los fondos de su compañía este es un tema que hay que prestarle mucha atención y que justifica revisarlo para ver cómo disminuir el impacto financiero cuando digo beneficios PYME me refiero a cosas que creo que la mayoría de ustedes conoce las PYME registradas en la CEPYME pagan 18% de cargas patronales contra el 20,4% que pagan el resto de las compañías tienen una deducción del impuesto al cheque mejor o mayor en cuanto a su porcentaje una compensación completa en el pago de las ganancias cuando les hablaba antes de la conveniencia de tomar pesos a las tasas vigentes y acá lo relaciono con este tema fiscal los intereses de una deuda de terceros de un préstamo de terceros son deducibles en mi declaración jurada de impuesto a la ganancia mientras que si yo estoy fondeando mi negocio con capital propio no, no lo es con lo cual una tasa digamos del 30% nominal menos el 35% de ahorro se transforma en una tasa del 21 o 22% leasing 20 y reemplazo creo que es un tema conocido por ustedes no acumular stocks al final del ejercicio evitar créditos fiscales este es un tema muy importante en este país los organismos fiscales cobran por las deudas que uno tiene de impuestos cobran intereses pero no retribuyen intereses cuando yo tengo un crédito a mi favor con lo cual es muy importante analizar la situación porque cuando me quedaron saldos a favor de IVA o saldos a favor de ingresos brutos o saldos a favor de ganancias recuperarlo puede demorar mucho en el tiempo y en un país con un 50% de tasa de inflación se me licúan rápidamente este punto de los créditos fiscales es vital conviene hablar con mis proveedores y mis clientes para ver cómo se encuadra mi negocio dentro de este esquema y tratar de minimizar este efecto lo de ingresos brutos es un tema que creo que la mayoría de ustedes conoce no puedo ahora detenerme no tenemos tiempo pero quiero decirles que cuando hablo de trampa me refiero a lo mismo cuando a mí me quedaron saldos a favor de ingresos brutos la trampa o yo lo llamo trampa porque la única forma de recuperarlos es incrementar mis operaciones en esa jurisdicción donde me quedaron los saldos a favor con lo cual se produce un círculo vicioso esto está ocurriendo por ejemplo ahora con todas las ventas lo mencionábamos al principio con todas las ventas que se están haciendo a través de plataformas de internet el caso emblemático es todo lo que se está vendiendo a través de mercado libre porque muchas jurisdicciones entienden que el solo hecho de que alguien esté comprándome un producto o contratando un servicio en la provincia de Jujuy significa que yo tengo actividad en esa provincia y me empiezan a agravar cuando en realidad lo único que existe en esa provincia es el domicilio del cliente es un tema para estudiarlo porque esto de nuevo tiene con las alícuotas que están vigentes con las enormes atribuciones que se les han dado a las provincias para determinar alícuotas y para definir quién tiene que ser agente de retención o percepción es una cuestión muy riesgosa el último tema sobre el que quiero hablarles también creo que hay cosas para hacer respecto a de nuevo al título de la charla el impacto en la caja en tiempo de incertidumbre es la cuestión de carga laboral yo sé que ustedes deben estar pensando Mauricio está vigente la prohibición de despido hasta bueno ahora está vigente hasta el final de este mes hasta el 31 de mayo pero seguramente se va a prorrogar y está vigente la doble indemnización hasta fin de este año ¿qué es lo que está pasando hoy en el mercado? de acuerdo a la última estadística del foro de observatorio Pymes que tiene el valor de ser una muestra consistente porque la vienen llevando en forma homogénea desde hace mucho tiempo y para ir directamente a grandes valores en la Argentina en este momento según esa muestra si no me equivoco son 8000 Pymes hay un 50% que están totalmente operativas y un 50% que están parcialmente operativas en distintos grados de operación ¿qué es lo que pasa con el 50% que están parcialmente operativas? tienen dos problemas muy importantes primero el índice de ausentismo porque grupos de riesgo atención a menores de 14 años etcétera etcétera también si quieren algún nivel de aprovechamiento de la situación pero hoy esas compañías que están parcialmente operativas tienen niveles de ausentismo del orden del 15% al 20% lo cual dispara un efecto adicional que es el pago de horas extras y además tienen gastos tienen otro efecto que es el gasto extraordinario por pandemia porque tienen que erogar transporte porque tienen que erogar cuestiones sanitarias porque tienen que erogar cuestiones vinculadas a los protocolos sanitarios entonces tenemos compañías que están parcialmente operativas en la mitad del universo y que tienen estos dos efectos el 15 o 20% de ausentismo y gastos extraordinarios es decir si no ven una reactivación relativamente inmediata en su capacidad de operación tienen que pensar en alternativas para poder ajustar la nómina que existen y son las que puse en el último punto del slide que ahora vamos a charlar esta si quieren es a favor o para de alguna manera dar un poco una buena noticia y es que buena noticia perdón no lo es no es una buena noticia porque cuando se fijó en el presupuesto aquel indicador del 29% de índice de inflación para el año 2021 también se previó que hubiera una recuperación del salario real desde 3 o 4% por sobre esa inflación eso implicó que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que se empezaron a firmar desde fines del año pasado hasta el mes de abril este receptarán ese sendero es decir de los 11 acuerdos que había cerrados hasta el 30 de abril el promedio de ajuste que esos convenios este incorporaron es del 32% por supuesto todos esos convenios tienen cláusulas de revisión van variando de acuerdo al gremio que se trate cláusulas de revisión que se van a disparar sí o sí son cláusulas de revisión entre la inflación acumulada al momento de la revisión con el ajuste que está incorporado al convenio colectivo pero digamos por ahora los ajustes salariales de los convencionales están por debajo de los valores de inflación por ahora como decía un relator de fútbol las grandes víctimas de la situación por supuesto son los fuera de convenio fuera de convenio como no tienen el respaldo digamos de ninguna de ningún gremio son los que se ajustan en el mejor de los casos según las posibilidades de cada una de las compañías un tema que es importante es esto que ahora se llama el Repro 2 creo todos recordarán que hasta el año pasado estuvieron vigentes cinco programas distintos que se llamaban ATP asistencia al trabajo y a la producción que directamente implicaban el pago de sueldos con ciertos ciertos límites a todas las empresas que cumplieran ciertos requisitos esos planes no existen más y la novedad del Repro 2 es que empezó a regir en diciembre del año pasado al principio solo limitado a los sectores de la salud y a los sectores críticos como gastronomía turismo hotelería etcétera etcétera pero la novedad es que según una resolución de hace tres semanas atrás la resolución 198 se amplió la posibilidad de acceder al Repro 2 a todas aquellas empresas que puedan demostrar una caída en su facturación comparada con el mes de marzo del año 2019 en otras palabras si tu empresa tu negocio ha tenido ese efecto hoy podrías entrar dentro de este Repro 2 que tiene una ayuda casi simbólica pero bueno una ayuda al fin de 9000 pesos mensuales para el pago de los salarios yendo a algunas de las cosas que les adelanté al principio sobre qué es lo que hay vigente para poder reducir los efectos salariales que hoy mi empresa que como ya les digo el 50% está parcialmente operativa tiene que asumir tenemos las suspensiones concertadas este es un tema que qué quiere decir esto si yo tengo personal si digamos si yo tenía 20 personas en mi compañía y hoy me puedo manejar con 10 ahora las otras 10 puedo suspenderlas de acuerdo al artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo y eso significa pagarles el 75% del sueldo neto en números si yo la carga a una persona tengo un sueldo bruto de 100 o sea la carga salarial es 140 considerando aportes y retenciones la cuenta es que podría pagarle la mitad de eso y puedo por ejemplo trabajarlo en forma alternada si yo tengo digamos tengo un negocio textil con 30 con 30 personas trabajan tres semanas y una no o dos semanas y dos no puedo pagarles el salario completo por las dos semanas que trabajan y está previsto que pueda pagarles la suspensión por las dos semanas que no lo hacen es decir si yo veo que mi negocio tiene posibilidades de recuperar sus niveles de operación prepandemia es una solución para reducir el impacto salarial en el mientras tanto y después si mi negocio ya directamente no veo ninguna posibilidad de volver a la estructura que tenía antes hay ciertas posibilidades el retiro voluntario o la extinción de mutuo acuerdo eso se puede hacer ahora aún con las prohibiciones de despido que están vigentes siempre con actas notariales es decir con intervenciones de escribano o directamente la renuncia del personal por supuesto hemos visto varios casos hay empleados que están dispuestos a hacerlo por ejemplo gente que tiene muchos años de antigüedad y realmente puede acceder a un monto de dinero muy interesante gente que se está por jubilar gente que directamente no ve que el negocio o la empresa donde está trabajando tenga ningún tipo de proyección o ningún tipo de viabilidad futura esas son las herramientas con las que contaría digamos con las que cuenta un empresario PYME para poder reducir su carga Mauricio buenas noches estamos en los últimos cinco minutitos perfecto gracias hasta acá entonces un rápido repaso de algunas cuestiones con las que hoy podríamos sostener podríamos custodiar la situación de caja de mi compañía porque como les dije al principio en estos momentos es cuando compañías con negocios genuinos si no manejan bien su capital de trabajo pueden fracasar así que bueno ahí están los datos permítanme revisar preguntas o comentarios que ustedes tengan mario gracias me dice muy interesante me gustaría que hiciera un comentario respecto a las PYME familiares y la necesidad de planificar la sucesión y la continuidad y qué hacer cuando no hay sucesión bueno un tema un tema digamos que está por fuera de la charla pero bueno acá está pasando con el tema de las PYMES ustedes creo saben una gran cantidad de PYMES son empresas de familia está ocurriendo algo un fenómeno muy particular que está cambiando el paradigma de la sucesión de las empresas de familia siempre el conflicto estaba en cómo manejar la sucesión cómo hacer la transferencia del negocio a la primera generación cómo manejar los intereses entre hermanos y hoy lo que está ocurriendo lamentablemente es que hay toda una generación de chicos que se están yendo de Argentina o que no tienen interés en continuar el negocio que crearon sus padres o eventualmente sus abuelos si esa fuera la situación que es lamentable lo que una PYMES tiene que hacer es anticipar ese problema y profesionalizar la compañía sin esperar a último momento que no puedan continuarla dentro del ámbito de la familia si el empresario PYME espera permítame ponerlo en un tema cronológico tener 70 o 75 años y encontrarse con que no hay sucesión dentro de la familia es un tema que hay que anticiparlo y como les digo profesionalizar la compañía caso contrario va a empezar a perder valor espero Mario haberte contestado no sé si apuntabas un poco a eso acá permítame ver por favor las grabaciones Enrique habría que modificar el concepto de convenio multilateral entre provincias bueno para los que gracias Enrique para los que no conozcan a qué se refiere Enrique tradicionalmente cuando uno trabajaba en más de una jurisdicción ¿qué quiere decir? yo en una jurisdicción produzco y y y y vendo y en otra jurisdicción tengo gastos por ejemplo tengo una sucursal tengo un viajante tengo un depósito el pago de ingresos brutos entraba dentro de lo que se conoce como convenio multilateral se fija una distribución porcentual de mi actividad entre las dos provincias en este ejemplo y yo tributaba en esas dos provincias lo que está ocurriendo ahora es que ese concepto de territorialidad y reitero el ejemplo que les daba de las ventas este por plataformas electrónicas se está desvirtuando completamente esto sumado a la arbitrariedad con que las provincias se manejan es una bomba de tiempo para las compañías no sé si te referías a eso Enrique pero es un poco lo que lo que quise comentar ¿no? me refiero al tema de ingreso bruto de otras provincias si en el año 2017 hubo un acuerdo de todas las provincias no me acuerdo exactamente el contenido si tengo claro que una de las cuestiones que se plasmó en ese acuerdo fue una alícuota máxima de impuestos que las provincias no podían superar ese acuerdo se dio de baja es decir no hay ningún límite para que las provincias apliquen la alícuota de ingresos brutos y lo que es peor me pueden nombrar como les comenté medio al pasar agente de retención o de percepción de ingresos brutos aún cuando yo prácticamente no desarrolle ninguna actividad en la provincia como me decía un poco risueñamente el asesor fiscal de una compañía una de las cosas que yo hago me decía él es consultar es una compañía relativamente grande que tiene actividad en 11 provincias distintas lo que me decía es tengo que estar continuamente consultando los domicilios fiscales de todas mis compañías porque me puedo encontrar con una sorpresa y ahí viene lo que yo llamé la trampa una vez que yo quedé dentro capturado digamos con saldos a mi favor dentro de una jurisdicción la única forma de recuperarlo es puedo reclamarlo judicialmente lo cual demora mucho tiempo con resultados inciertos o aumentar la actividad en esa jurisdicción por eso yo la denomino la trampa de ingresos brutos creo a ver gracias a todos los comentarios creo a ver a ver preguntas disculpen acá hay más Ignacio se sabe algo de moratoria ARBA para ingresos brutos en esta última la dejaron afuera no Ignacio no sé mencioné como ahí al pasar la moratoria que apareció para agentes de retención y de percepción de ingresos brutos pero me animo a decirte que va a haber otra moratoria también como como lo mencioné al pasar Ignacio gracias Mauricio tenemos que cortar ahí está tu correo así que ahí te pueden contactar directamente ya despedimos agradezco a todos disculpas si quedaron preguntas sin contestar y muchas gracias a los organizadores de FIWEEK un placer los esperamos a todos mañana que estén muy bien nos vemos aquí Gracias.